El amigo de mi amigo dio positivo. ¿Me considero contacto estrecho? Si no tuviste contacto, manténé la calma. Seguí cumpliendo con las medidas de prevención. Y si podés, quédate en casa. Aconsejale a tu amigo que se mantenga aislado 14 días. La responsabilidad es de todos. Gobierno de San Juan.